La rumana es la nacionalidad con mayor presencia en Paracoyos de Jarama. A 1 de enero de 2013 hay 1.389 personas empadronadas. La venezolana se ha convertido en la segunda nacionalidad con mayor presencia, con 234 personas, superando a Marruecos, que con 210 es el tercer país más representado en el municipio. La Comunidad de Madrid cuenta a 1 de enero de 2013 con 1.108.000 extranjeros empadronados en este momento, 47.066 menos que los registrados en enero de 2012. Dicha población muestra un descenso del 0,7% y representa el 15,26% de la población total madrileña.